En este día tan señalado, en el que todos nos sentamos en torno a una mesa, queremos formar parte de vuestra cena, para celebrar lo que ha sido un año más juntos, y unir todos los deseos para lo que será un nuevo año. Desde el Cádiz pedimos felicidad, paz y que sigamos estando unidos, para que todos juntos podamos soñar y disfrutar, como vosotros os merecéis. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!